No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya no saldrá Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Pena, pena Saber que el final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción No volviste por mi guitarra Ya cerrado que me extraña Mi alma para olvidar